¿Qué es el retiro del 10% de los ahorros de los trabajadores? Los que tengan menos de 35 UF lo pueden retirar todo y de ahí en adelante van retirando el 10%. Segundo, se ratifica también lo que ha dicho la Cámara de Diputados en orden a que este retiro no va a ser sujeto de ninguna comisión, gravamen, impuesto. ¿Por qué? Porque queremos ayudar a las familias de clase media que pueden tener un hijo, un padre, un hermano en una situación crítica y por lo tanto esta ayuda se la va a dar quien pueda retirar este porcentaje. Segundo, se señala que no pueden embargarse estos fondos, vale decir, si alguien tiene una deuda, un CAE por ejemplo, algún tipo de compromiso financiero, no se le puede afectar. Salvo que tenga que pagar una pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque pensamos en las mujeres de nuestro país que tienen hijos e hijas a los que tienen que cuidar y mantener y no han recibido el sustento. En ese caso, obviamente, esa parte sí se les va a cobrar. Tercero, van a poder solicitar el retiro, ese es un cambio también importante en el Senado, hasta 365 días de promulgada esta ley. Eso es importante porque a lo mejor hoy día no tienen un problema, pero en un mes más, dos meses más, producto de la pandemia, sí lo tienen. Por lo tanto, se da un año para el plazo para poder usar este beneficio. Cuarto, y creo que es importante, hemos establecido que las AFP tienen que disponer de plataformas telefónicas, digitales y presenciales para que los afiliados puedan ir, concurrir y solicitar y hacer el trámite de este 10%. Y las AFP automáticamente tienen que pasarlo a la cuenta 2 y o a una cuenta en alguna institución financiera, una caja de compensación para ocupar esos dineros. También se ha señalado de manera clara que aquí hay una fiscalización de parte de la superintendencia que se tiene que cumplir. Y además, la AFP tiene que informar a la superintendencia y el Banco Central cuando corresponda de lo que ha hecho para materializar el cumplimiento de esta ley. Y finalmente, se ha aprobado también en la Comisión de Constitución la creación de un fondo, que es algo que obviamente va a depender de la mayoría que tenga o no para ser ratificado. Pero lo importante es que lo grueso, lo fundamental, lo medular, sea aprobado en la Comisión de Constitución. 10% de retiro, con un máximo de 150 UF, no se graba con ningún tipo de comisión, se pasa automáticamente a la cuenta que se determine. Hay 365 días del año para poder efectuar esta petición y además deben existir plataformas telefónicas, presenciales, digitales para poder hacer la solicitud. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!